A la calle 13 Prendemos la vela en la noche buena A la calle 13 yo me voy, a la calle 13 pa' bailar A la calle 13 yo me voy, a la calle 13 pa' bailar Yo voy a bailar con esa morena Prendemos la vela en la noche buena 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 ¡Gracias!